Este gobierno a través del CENASAC ordenó el cierre de fronteras con Chile, esto debido a un brote de gripe aviar que sufre el vecino país. Haber recibido y tomado conocimiento de un brote de influencia aviar en el estado de Chile, el gobierno nacional a través del CENASAC está emitiendo una resolución administrativa, la 005017, la cual establece la prohibición del ingreso de aves vivas de cualquier tipo de aves. Hemos cerrado nuestras fronteras para cualquier importación desde Chile. De igual manera, hemos instruido, hemos reforzado el control fronterizo, tanto para vehículos que transitan desde Chile hacia Bolivia, también carga, transporte de camiones, absolutamente cualquier ingreso va a ser inspeccionado.